Que tranza me compilla Oye bebé, estos mundos siguen ladrando Eh simón, déjalos que ladren Vamos a reventarles un beat carnal Una rola, vámonos pues Si no lo voy del estudio Y si compilla baby Con el acner man Terminando por las calles de mi barrio Cargando un rosario, tú ando al contrario Orgulloso por haber nacido un mexicano Moreno de paño y vistiendo tu barro Así que dinos entonces que vas a ser Soy un moreno mexicano, bacha mi piel Las calles de mi barrio me vieron crecer Siente envidia al vernos crecer Te dicen que un día de estos me van a pagar Pues escuchen esta rola que me voy a adelantar Si gusta decirme no, pues donde me quiere buscar Pa' decirle más, pa' decirle el foco Se le prenda pa' encontrar su destino Voy a llevarla de buen vecino Estreche su mano conmigo Y cada quien pinta el camino Que la vida son iguales en la música Pero no tan igual que el que lo hace decora Pues decora buena música Suerte en los perros Pecos y frenos, jugando a los nuevos eventos Bailen sonideros, no los veo Meto pan de frente y se les baja el huevo Y no me miran feo Porque el pedo es con usted y no con su clica Pa' su clica tengo clica Y mi catrina que salpica ¿Quién querés, cabrón? Que soy pariente de King Kong No salí de una serie de Dragon Ball Por favor, sirvan una torta de jamón Que esto ya se convierte en un desmadre Como dice el crucito de sangre Por sangre y una lata de chinga a tu madre A mí no me acuerdo de la vida en mi barrio La canto de diario con los fucicarios Que pagan por barro No requiero paro Solito me paro Sin hacerle paro Que la vida que llevo no es igual a la tuya Uy, yo pienso que el perro Deja huella de esa que te alumbra Caminando por las calles de mi barrio Cargando un rosario Y tu bando al contrario Estudioso por haber nacido un mexicano Moreno de paño Vistiendo tu barrio Así que dinosle entonces ¿Qué vas a hacer? Soy un moreno mexicano Bacha mi piel Las calles de mi barrio me vieron crecer Sienten vida al vernos crecer Por mi barrio se maneja el silencio Y por mi barrio me vieron crecer en esto Y a los menores también se cargan con queso Mi barrio humilde es la zona de respeto Y vente, vente a la fiesta mexicana Suena, suena mi música en la semana Ya con el acner me enfiesto Con damas locos mexicanos Que les gusta la parranda Sin miedo me enfiesto No corrobo Pues tú te cagas Contrón por lo tuyo No es cierto Tanta mentira que me inventan por allá Causando que mi fama crezca con humildad De verdad ¿Qué me pensabas tumbar? Si te estaba esperando pa' matarte en este track Ahí vas de nuevo a inventar Si la gente ya conoce mi música en el rap Rap de locos, de locas Barrio verdadero Salud por todos esos que me quieren ver muerto Salud por todos ellos que confiaron en mi De corales agradezco que siempre estén ahí En las buenas y malas Tirando apoyo No hay guerra ni balas Yo vivo a mi modo Es como es cuando rima el aceto Van cien con nivel Ya no es como lo que es Más real, más real, original Mi estilo más saca, más chingón La manera en que yo rimo Y no me canso de decirlo Su homie a ne Representando al delincuente como siempre Porque esto es, será por siempre Rap por vida Es y compilla Caminando por las calles de mi barrio Cargando un rosario Y tu bando al contrario Orgulloso por haber nacido un mexicano Moreno de paño Y vistiendo tu barro Así que dinos entonces ¿Qué vas a hacer? Soy un moreno mexicano Echa mi piel Las calles de mi barrio Me vieron crecer Siente envidia al vernos crecer ¡Toma! ¡Toma! Me vieron crecer Gracias.